Hay momentos en los que la única vía para ir desde la A a la C es por medio de la B. Me crié en el sur de Utah y disfruté todas las maravillas y bellezas del sur de Utah y del norte de Arizona. Por eso quería que mi hijo conociera esa región y deseaba mostrarle los lugares donde yo había jugado cuando tenía su edad. Así que su madre nos preparó un almuerzo, nos llevamos la camioneta del abuelo y nos dirigimos al sur a la vieja franja de Arizona. Al caer la tarde, decidimos que sería mejor volver. Pero llegamos a cierta bifurcación en el camino, en realidad la única que era absolutamente irreconocible. Le pedí a mi hijo que orara para saber qué camino tomar y sintió que debíamos ir a la derecha. Y yo sentí lo mismo, pero no había salida. Avanzamos unos 500 metros y efectivamente era el camino equivocado. Entonces, regresamos al punto de partida y tomamos el camino de la izquierda, es decir, el camino correcto. En cierto punto del camino, Matt dijo, papá, ¿por qué después de orar sentimos que el camino de la derecha era el camino que debíamos tomar? Pero no lo era. Le dije, creo que el Señor deseaba llevarnos al camino correcto lo más rápido posible, con cierta seguridad, con cierto entendimiento de que estábamos en la ruta correcta y que no teníamos que preocuparnos. Y en este caso, la manera más fácil de hacerlo era dejarnos avanzar unos 500 metros en el camino equivocado para que nos diéramos cuenta rápidamente, sin duda, que era el camino equivocado y con esa misma certeza y convicción, saber que el otro camino era el correcto. Sé de forma absoluta y certera, a la perfección, que Dios nos ama, Él es bueno, Él es nuestro Padre y espera que oremos, confiemos, creamos y no nos demos por vencidos, ni entremos en pánico, ni retrocedamos, ni desistamos cuando parece que algo no marcha bien. Debemos seguir adelante, seguir trabajando, creyendo, confiando, seguir el mismo camino y viviremos para caer en sus brazos, sentir su abrazo y oírlo decir, te dije que estaría bien, que todo saldría bien.